Creo que ya es tiempo de cortar esta papaya del árbol porque ya está muy amarilla, miren. Ay güey, no alcanzo cabrón. Voy a tener que brincarle, ¿creen que alcance? Genéticamente diseñado para estos jales, chéquense. Ay güey, me chingué el brazo. Ay, ¿cómo ven? Miren. ¿Eh? La voy a dejar aquí afuera, yo estas chingadas no me las trago, güey. No me vaya a hacer daño. Ay. Vamos a hacer una ofrenda para alguien que tenga hambre, para que se la lleven. ¿Eh? Para que no digan que nomás ando aventando guanábanas negras a la calle. Ahora saqué una papaya amarilla. Una papayita amarilla, ¿verdad? Para que luego no digan que soy mala persona y no doy nada bueno para la calle. Ahorita ya corté una papaya. Tiene unas guanábanas. El otro día di una guanábanas, pero nadie se la llevó, güey. Por eso ya no la saco. ¿Verdad? Ahorita no hay carambolos. Pero miren el cacao. Le puse su bloque ahí encima, lo bloqueé para que no se moviera. Vean qué bonito va. Ahorita tan caro que está el cacao. Aquí también, miren. Aquí está el bolsón de las conchas, ¿verdad? Con la caca ahí. ¿Verdad? El cacao. Ahí va floreciendo. Esto también. Está como que el quemadón que le puse al jardín ya se está. Miren, salió un vidrio. Este pinche vidrio de dónde salió. Sí, aquí fue donde quemé las cartas. Pinche vidrio pliato, ¿verdad? Sí, era su madre de aquí. La verga. Ay, qué cosas. Aquí el trabajo nunca termina.